Ay, mi virgencita de Guadalupe, yo sé que tú proteges a Anita, yo sé que tú me la cuidas y que tú la enviaste a Rafael para que no se me quedara solita allá en México. Y tú, Santa Bárbara, por favor, mira, abre bien los ojos y mira cómo está Eduardito, que no sabe ni dónde está parado. Ay, visita a esta hora, qué raro. ¡Va! Ay, Emiliano. Ay, niño, ¿pero qué pasó? Ay, no me asuste, que tienes una cara. No puedo más, Cachita. No puedo más. ¿Tú quieres un roncito? Cálmate, mi hijo. ¿Un agüita? ¿Quieres un agüita? No. ¿Por qué Eduardo hizo eso? ¿Por qué Eduardo fue capaz de denunciar a Anita para que la deportara? Ay, no, no, espérate, 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 ¿cómo es la cosa? ¿Pero de dónde tú sacaste eso? Yo no sé si tú sabes que todas las llamadas con denuncias que se hacen por teléfono, las graban. No, yo no tenía idea, pero bueno, está bien, ¿y qué hay con eso? Pues que Ariana, no sé cómo lo consiguió, tiene la grabación de la voz de la persona que llamó para hacer la denuncia de Anita. Y esa persona, Cachita, es mi hijo Eduardo. Ay, no, espérate, 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 tú me estás diciendo a mí que Eduardo, tu hijo, aparte de traicionar a Anita y entregarle a la migra en la boda, fue él el que hizo la denuncia. Sí, Cachita, así es. Era su voz, era, era la voz de Eduardo. Yo la oí, Cachita, yo la oí. Y vengo para que, para que me ayudes a entender por qué hizo eso, Cachita. ¿Por qué lo hizo?